A partir de este jueves 16 de marzo de 2023, los beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán reclamar en los puntos autorizados de La Perla este subsidio correspondientes al mes de enero y febrero. Comunicarle a la comunidad barranqueña y a los 5.901 beneficiarios del programa del subsidio de Colombia Mayor que mañana a partir del 16 de marzo se iniciará el pago correspondiente a los meses de enero y febrero hasta el 31 de marzo. Tener en cuenta que se va a iniciar con los números pares de finalización de cada cédula. En ese orden de día se irán efectuando los pagos para los 5.900 adultos mayores en los 15 puntos de pagos certificados en el distrito de Arranca Bermeja y los 5 en zona rural. El mismo operador, Chance La Perla, sigue efectuando los pagos. Asimismo, la Secretaría del Adulto Mayor continúa recibiendo la documentación para la actualización de datos de quienes hacen parte del programa. La actualización sigue en pie hasta el mes de junio aproximadamente para los adultos mayores que ojalá no se afanen, no se acumulen, que eso se ha visto en la Secretaría de Adultos Mayor, Juventud e Inclusión Social que estamos realizando el proceso de actualización. Para los adultos mayores que cumplen con los requisitos y quieren inscribirse al programa Colombia Mayor aún están a tiempo de hacerlo. Sigue el proceso de inscripción también en la Secretaría de Adultos Mayor, Juventud e Inclusión Social llevar la fotocopia de la cédula y el CISB en categoría no mayor AC1. Es importante recalcar que el pago se estará realizando desde el 16 hasta el 30 de marzo en los puntos autorizados de La Perla. Oficina Principal Barranca, Oficina Primero de Mayo, Aguas de Barranca, Centro Comercial San Silvestre Giros, Colpensiones, San José, Chapinero, Defensa Civil, Obras Públicas, Cincuentenario, Boston Panadería, Punto de 29 de Abril, Zona Comercial Alcázar Giros, Yuma Giros, Villareles Giros 1, Los Laureles, Corregimiento La Fortuna, El Guamo en El Llanito, Campo 38 El Centro y Corregimiento Yarima.